Hola y bienvenidos a un nuevo experimento El día de hoy les voy a enseñar una forma de hervir agua usando papel aluminio Es un truco de supervivencia muy cool y puede ser útil El día de hoy les voy a enseñar un truco de supervivencia muy bien El día de hoy les voy a enseñar un truco de supervivencia muy bien Reposito ahora lo Ensecamos un truco de supervivencia muy bien a mostrar un poco más de este tipo de los 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.